cositas nuevas aquí en master dude a ver pues hola bienvenidos a otro vídeo de yugis espero que este se grabe porque he tenido problemas con grabar con el teléfono en master de repente cuando me doy cuenta ya no está grabando así que ahora te voy a estar revisando esta madre ok lo primero que tenemos es el nuevo evento que solamente nos va a dejar usar monstruos link pero a diferencia de los otros eventos de los festivales de exhibición este nos permite nos nos da como un un ranking no es solamente para conseguir medallas ahorita les enseño luego viene ya la actualización del tiempo en los duelos y esto está muy bien porque el límite de tiempo se cambia 300 segundos el tiempo sumado al turno es de 90 segundos antes al iniciar tu turno a menos que realmente ya se te fuera a acabar generalmente se te restituyen tus ochocientos 28 minutos que eran que como 400 casi 500 segundos entonces era una mamada eso de que tuviera ocho minutos cada jugador digo había de exhalos que prácticamente se les acababa no como el dragón link pero si yo si es como tenías que esperar demasiado incluso pues están los slow players no que a propósito se hacen pendejos para que te aburras y te vayas entonces está bien está bien dicho que iba a ser escalonado y que después al parecer por el fin de año más o menos iban a pasar a sumarte 30 segundos en lugar de 90 está bien digo tampoco tan extremo como en dueling que haces pinche combo salaman great y se te acaba el tiempo pero si por lo menos que se regule más eso luego hay un nuevo sobre de selección este sobre es está centrado en marines espero hay algunas cositas interesantes que ahorita vemos bueno está centrado en cosas de agüita no y luego viene esta maravilla yo ya tengo armado salaman great pero con las cosas que se nos anunciaron que venían puedo simplemente comprar estructuras y deshacer las urs y eseres que tengo y se nos viene miren el compañero de la gaselita ahi esa gata está gritando no grites gata pues si la gasela que bonita ese yo creo que también lo voy a comprar en algún momento y las micas de agua que es las que nos faltaba y el icono de la encantadora que encantadora es y luego aquí es la notificación de que está el mundo de brains en dueling eso ya ya lo sabemos miren lo primero en cuanto al asunto este del bbp del del evento aquí está carga es que tal cual como una copa cc o como fue la de ulis copa acá iniciamos en un rango dependiendo de nuestro de lo que lo que hayamos alcanzado en la temporada anterior y nos dan gemas igual a los rangos que nos avanzaron miren donde está detalles de los especiales bueno tiene su propia banlist obviamente y miren aquí están de rocky hasta diamante en la carta de la lista de cartas prohibidas limitadas obviamente todo lo todo lo link que este perdón todo lo fusión y esas cosas que están prohibidas no pero vamos a ver tipo de carta no fusión no me muestres normal efecto ritual enlace trampa mágica y muéstrame incluso las prohibidas más bien solo las prohibidas las limitadas dónde está dónde está esa mamada animaciones rareza bueno sí muéstrame todo pues bueno esto es lo normal de siempre miren paquita cabeza prohibida skill drain prohibida para el evento ah también el esta madre como se llama carto optimais el coalición del emperador madres de burn burn y lo que es control como generalmente no cosas que no tienen que jugar en necroballe esta madre de la maldición estas dos que destierran también prohibidas la venten para que no se jueguen rituales supongo entonces que se juegue el link tal cual las estatuas tan castrosas cosas para él para ser anti meta dar mundo zombie y villa de los magos gracias menos floodgates más juego oya como siempre generalmente estos aceleradores están están este o limitados o prohibidos el bulbo el bulbo porque es un túnel imagino que va a haber varios túneles también ahí tocados veamos 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 el iris del cielo para que no se juegue péndulo para que no se juegue caillou también para que no se juegue el mecha phantom no el phantom phantom espiral se llama en cuanto a links creo que esto es lo que ya había estado prohibido de decir antes miren teca viol y juan no va a estar tampoco van a estar esos castrosos de los dark lord gracias esta olla prohibida miren retweet para espantar a un jugador de tsg protos prohibido claro que sí eldritch tampoco se va a poder jugar estas estas las veo súper necesarias siempre en los eventos que se vayan porque te prohíben el uso del extra deck entonces está muy bien que ya se vayan castigo de nadir la otra olla ancamufrito no tú no y miren para que no se juegue flor garantizo aquí en limitadas también tenemos lo de siempre con la excepción de que hay algunas cositas como aquí no estoy muy seguro pero creo que este campo no estaba limitado este güey tampoco sí bueno lo más importante vendría siendo lo de las lo de las bebidas miren rovina rovina 1 la anaconda por alguna razón bueno es un hecho que no se va a poder jugar flor garantizo en este evento aquí creo que todo está como siempre y luego listo de recompensas como un pepe normal miren 50, 100, 100 bueno tal vez más jugoso y pues chido que los pepes normales y el último un icono esto empieza el 13 o sea en unos 3 2 días más o menos un par de días mientras pueden ir armando sus decks y como siempre nos soltaron una estructura o bueno una caja y una estructura o sea siempre nos soltaron un producto Konami acorde al evento ahorita viene está el Salaman Great y el sobre miren 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 esta maravilla de estructura a diferencia de las otras cochinadas que están ahí contenido lo trae todo o sea trae un chingo de cosas que no vas a usar o sea a lo mejor incluso que se usen otros decks pero para Salaman Great el buffer lo se juega de a 2 a 3 la gacela se juega a 2 porque está a 2 si no se jugaría a 3 spinny se juega a 3 esta la lady debug se juega de 2 a 3 bueno los n's y los r's dan igual no importa signet mining lo cual es excelente jugadores de due links ahorita tendrán sus sus recuerdos de Vietnam de tener que darle 3 putas vueltas a la caja para sacarla eso también se juega a 3 en el Salaman Great y no es el único deck en el que las utiliza tenemos por acá oh oh creo que le estoy tapando la bocina a esta madre a ver si se grabó bien tenemos por acá el círculo Salaman grande a 3 bueno a 3 nos va a venir pues se juega a 3 este se juega a 1 el error no importa vienen 2 sunlight wolf como que chale perdón 2 hitlayo y un sunlight wolf y aquí el y se juega del playmaker en due links y es excelente ya que solamente nos pide 2 o más monstruos y verso con atributos diferentes no nos pide solamente fuego y es la respuesta cuando a veces a veces por tener extenders en el Salaman Great que no son fuego precisamente pero si es y verso nos quedamos con pues no sé por ejemplo un lobito y que te gusta acceso paralelo el como se llama el codificador del mar el pinche o la gata el pinche es este caballito de mar y pues el efecto es excelente no se apagas 500 no gana 500 de ataque por carta gata de lacropuntes y como efecto rápido puedes pagar 1000 puntos de vida robar una carta y después si tus puntos de vida son 2000 o menos puedes aplicar este efecto destieras la carta del campo y si lo haces invoca de modo especial destituye un monstruo diverso del interés o menor excepto decodificador hablador calor alma es un hard once per turn y podemos hacerlo en nuestro turno turno oponente turno turno oponente y si tenemos poquito lo cambiamos por algún algún link que le moleste mucho al oponente así que excelente ¿saben que voy a hacer? voy a comprar tres atrás voy a comprar de dos a tres y las que tengo en mi deck las UR y CR las convierto en materiales aquí está la gacelita en compañero muévete gacela no se mueve pero qué bonita está en 300 a lo mejor después me la compro el protector de agua y el icono de la encantadora qué encantadora es ¿saben qué? ching su madre vámonos encantadora no acabé con la tienda y me salí y en el sobrecito el sobrecito trae cosas para el deck de agüita y para las marines la verdad el deck marines es un deck bueno en TFG agarro hay popularidad con eso de que hay mucha minemística y eso y no sé si rente tanto armarlo en este momento podrían irle a tirar si les gusta aquí están las cosas estos güeyes que son soporte de legado bueno son versiones evolucionadas pero esto 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 es lo que le faltaba a la al 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 esto es buco moon y terraforming y jack in the hand todo en una sola carta si bien es magia rápida destierra un monstruo bestial añade a tu mano campo boca arriba añade a tu mano un monstruo flagrantizo o mágica de campo flagrantizo en tu deck y después gana 500 puntos de vida solo puedes activar un este es madres por turno antes se usaba el buco moon para te hacían bailer o te hacían impermanence y vámonos lo pones boca abajo y se resuelve ahora lo que puedes hacer es convocar y en el momento en el que te avientan bailer y este o el impermanence activas esta lo remueves resuelve y aparte haces una búsqueda también es bait para ash como lo era la terraforming o el jack in the hand y pues es que que cartazo se va a llevar a tres sí o sí ahí tengo mi flagrantizo y tengo mi salaman great así que todo esto me viene a mí muy bien y creo que ya sé que voy a hacer ya sé que voy a hacer bueno lo manentizo está chido no sé si armarlo en cuanto a reprints pues qué te digo échale bueno con las ns y por aquí viene otra cosita para los flagrantizo este men sin mortes los culitas no no es ese hay un pinche sin mortes estaba jugando en tcg con ellos este 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 men mientras esté boca arriba en el campo también se trata como viento solo puedes usar cada uno bueno sin jargon superto sin bocas de modo normal o especial uno más monstruos ves que alada puedes mostrar esta carta en tu mano inmediatamente después de que resuelva invoca de modo normal un monstruo sin mortes y esta carta es invocada de modo normal puedes añadir puedes mandar a tu mano un monstruo sin mortes en tu deck añade a tu mano una mexica trampa sin mortes en tu deck esto es de jugar para acelerar o sea haces tu normal del flagrantizo lo muestras en la mano baja ya tienes dos monos ya no necesitas porque muchas veces pasaba que hacías normal de de uno de ellos y ya no tenías como continuar porque por ejemplo te salía el el aguillén o te salía la pinche avestruz entonces llevas uno de los campos nada más pues por por la por pues para no desperdiciar la búsqueda llevas tres de estos y tus flagrantizo te ayuda a generar la ventaja más rápido y no quedarte mucho con los combos vi algunas listas de TSG hace como que será medio año que lo estaban usando lo voy a probar no sé si sea la manera más óptima de jugarlo pero si está ahí la opción lo pruebo así que ya sé que voy a hacer dos mil cuatrocientos veinticinco justo ahora tengo para dos estructuras bueno para las tres estructuras voy a comprar dos y voy a darle una tiradita aquí a los sobres nomás por no dejar y en cuanto obtenga setenta y cinco gemas compro la tercera estructura y las estructuras Aramangre en mi deck que tengo simplemente deshago las URs y SRs y como seguramente no va a salir aquí la de mágicas ahora garantizo pero voy a obtener materiales con eso voy a crear así que listo que sos Jaro así que así que que mierda o sea nada literal nada ahí viene una super rara la evolución delfín Kraken ok yo ahora menospreciando lo que tal si están chingones los efectos la verdad no los he leído mucho texto otro dragón de las arpías bueno una nueva versión pues esto es esto lo voy a deshacer sí sí que pague fíjate lo que sigue otro sobre amarillo y ahí está la SR 10 ok dracotiburón el de los pantalones bombachos debían ser pantalones bombachos mire ¿por qué no te vuelves su R mamada ah sí hay una ya ya no reniego ah los R caca pero ¿qué es esta madre en la séptima sesión? miren acá este yo y los papus bueno vamos a matar a Yogi en el mar mega ballena fortaleza mucho soporte del regalo de Mako Zanami ¿eh? otro T10 una amarilla es que bonita ching 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 ajá ajá cosas marines y este es un arrancar sí y queda un sobrecito que no trae nada mamá y le vamos a poner el Tio Wer del Dr. Robot no va sin morgue ese creo que no me salió el sin morgue que quería pero pues igual es R así que ahí se crea el wey sin problema no salió igual ok vamos por el sobrecito digo por la estructura Saraman Greto además trae un protector bien perro comprar comprar excelente vamos donde el Salaman Greto subí Deck Profile Salaman Greto de Duel Links donde está mi Salaman Grande Padre no sé si quieran uno para donde estás cabrón aquí estás estaba ahí al lado no sé si quieran uno igual para para aquí para Master Duel tengo esta versión de 43 cartas había hecho una de 60 que la verdad no funcionaba mal primero quedamos a deshacer todas las adicionales 60 60 no tú no deshacer me deja solamente no ya no a ver tengo 3 y puedo deshacer una porque las otras dos son las de la estructura muy bien muy bien de la Sainet Mining puedes hacer una sí muy bien ya quedó ya quedaron todas deshechas la sexta lo malo es que voy a acabar con 4 5 6 Hitlayo de los cuales no me podré deshacer ni por nada pero pero vamos a incluir este güey así de una vamos a poner dos y ahora que le quitamos Splash Mage estás bien culero das cringe LZZZ y HitSoul es got y ahora que más se va todo de aquí se ocupa pues adiós Bagushka ya te regresaré después si el HitSoul a 2 no renta así que de hecho miren se compran 3 estructuras le meten el kilo de Staples y órale a jugar Salaman Great vámonos ahora solamente falta una cosa Salaman Grande Padre Editar Deck no Editar Deck no era accesorios maldita sea enviar accesorios ah que bien protector yo creo que voy a comprar las micas de fuego todo bien todo bajo control y pues bueno ese fue mi pequeño reseña de todo lo nuevo que vino y Paco Penning y Deco Penning y todo sí todo todo en uno déjenme en los comentarios si van a jugar el evento Link con que se van a ir yo creo que me va a llevar el Salaman Great obviamente porque de mis decks ahora que lo pienso ¿saben qué? con con estos materiales que tengo extra podría armar el el pinche esta cagada el atignista ya no me faltan muchas cosas de hecho podría no no Sky Striker también tengo Sky Striker o sea Sky Striker y Salaman Great va a estar va a estar plagado de eso a ver tú este B Trooper llevas Exis o Skull Link ah sí miren le saco el combo DPI y juego también B Trooper tengo mucho aquí para hacer Deck Profiles ustedes piden miren Legado Mundial Lirilusk Blackwing el Flagrant garantizo ustedes si quieren Deck Profile pídanlo y yo se los subo miren aquí en mi flagrantizo de hecho estaba llevando triple Jack in the Hand estas madres se van y automáticamente las paso por las es más miren en vivo en vivo cartas relacionadas aquí estás generar tres en brillo tres y Jack in the Hand adiós que bonito es lo bonito guardar miren aquí mi Techi de la de la Winter Cherry pero bueno eso fue todo por el video de hoy amigos como les digo pues ahí comenten que es lo que quieren ustedes digan no tengo mucho problema más bien no tengo ningún problema en hacer contenido de Yugi si tengo problema con edición de videos de reseñas por eso casi no ha habido tengo ahí unas que me están ayudando a hacerlas pero pues es que me da penita voy a tener que hacer dibujos o algo para compensarlo y acuérdense que los sábados estamos en vivo en el BrochaCast este mes tenemos el BrochaCast que es totalmente de temas siniestros y perturbadores ahorita no se están haciendo en mi canal están haciendo en el canal de Edsan así que por ahí en la descripción les voy a dejar el vínculo pero ahí estamos ahí estamos en vivo vayan a vernos estamos ahí estoy yo está el ranito a la cookie a veces llega está el Edsan Felo el Mave el oso el oso maloso así que no se lo pierdan amigos vayan vean siempre ese podcast perrón y el oso